La ansiedad me come La pasión me acecha El amor me invade Me emociono entero Te deseo tanto Yo rogaría al llanto Oigo tus gemidos Me tienen perdido Y cuando nos vemos El tiempo se para Ya no existen noches Solo madrugada Si alguien supiera Si lo imaginarán Estarían celosos Lo darían Y cuando nos vemos El tiempo se para Ya no existen noches Solo madrugada La ansiedad me come La pasión me acecha El amor me invade Me emociono entero Te deseo Tanto 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 Tanto